todos ustedes amables usuarios amigos que nos siguen en fuente libre punto net reyes el presidente de la república porque es necesario referirse al primer mandatario que generó en muchas noticias en el día de ayer en el fin de semana señaló que hay un control del covid en la república dominicana en estos momentos y algunos organismos le salieron al frente a estos pronunciamientos señalando que no que no hay un control que incluso podríamos estar ante una especie de rebrote en la república dominicana de una involución en el proceso de prevención podría decirse o en el proceso de de reducir los niveles de contagio en la república dominicana a consecuencia de la covid 19 lo cierto es que independientemente que se tenga un control pleno como señaló el señor presidente de la república independientemente de que podamos estar ante una suerte de rebrote en el país yo creo que es cuestión más que de tratar de ridiculizar una posición tratar de cuestionar un planteamiento de desmentir a alguien de que todos contribuyamos a ponerle un dique de contención al covid 19 en la república dominicana pero la mayoría de ciudadanos lamentablemente no estamos haciendo el aporte que requieren la circunstancia en estos momentos fíjese reyes que durante las festividades específicamente del día de nochebuena el posterior día de navidad hubo una especie de de celebraciones masivas en muchas ciudades de la república dominicana en el gran santo domingo y en otros pueblos donde fue necesario incluso la incursión de miembros de la policía nacional acompañando a miembros del ministerio público para que pudiesen evacuar de ciertos escenarios incluso de instalaciones hoteleras a los ciudadanos que estaban en el interior de las mismas participando de actividades festivas sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de observancia de las medidas establecidas por las autoridades para evitar el contagio para evitar la propagación del covid 19 en la república dominicana entonces no es posible que las autoridades tengan que cada día extremar aún más las medidas que sea necesario el apresamiento de personas por el hecho de no cumplir con las disposiciones orientadas a evitar que los propios ciudadanos a esos ciudadanos que muchas veces hay que amenazarlo para que se introduzcan a su vivienda para que guarden el distanciamiento físico para que se coloquen mascarilla entonces yo creo que debemos hacer un poco de conciencia social en torno a la responsabilidad que cada quien debe asumir con relación al tema del covid 19 pero mire eso ingeniero mire las imágenes usted cree que eso es posible eso es una esquina de un barrio de Santo Domingo de la República Dominicana usted cree que esa gente tienen cerebro tienen una cabeza que papá dios se la dio pero no tienen cerebro claro a ellos no le hacen nada pero están matando los viejitos que están en las casas que ellos le llevan esa enfermedad que ellos le llevan el covid para mañana dentro de 15 o 20 días dentro de 10 días encontrarse todas las camas que están dispuestas para para tratar el covid en los diferentes hospitales de las diferentes clínicas a nivel del país ocupar todas las camas ocupar todos los ventiladores y decir que el gobierno no está haciendo nada pero que que tú estás haciendo para contribuir para eso eso es lo que está haciendo en una esquina haciendo nada cuando el gobierno quiere implementar implementar medidas drásticas de una vez comienza que porque el gobierno no 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 flexibiliza para que uno pueda disfrutar en diciembre que para el 24 que para para navidad año nuevo yo estoy yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que en el 31 las medidas sigan igual ningún transital de que a la a la una de la mañana no todo el mundo trancado en su casa a las siete de la noche todo el mundo cuál es la necesidad de salir a hacer eso cuál es la necesidad estuve viendo en 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 las redes una un un comentario de una persona un un médico tiene su familia la niña hija de ese doctor le pregunta a su mamá mami y papi dónde está eso es ahora el 24 el 24 mi amor esto me partió el alma quizás no pueda comentarlo como lo escuché porque lo lo escuché de una manera emotiva y bien trabajado mami dónde está papi mija duérmete que tu papá hoy no va a trabajar porque está en emergencia o sea su papá es médico viene ese padre médico atender un hijo de su madre que estaba en esa esquina no esa en específico cualquier otra porque nada más no fue en Santo Domingo Puerto Plata San Francisco en todos lados hay personas así y conozco en el barrio en el barrio en diferentes sectores de Puerto Plata lugares que sucede esto y eso no es culpa de ninguna policía sigo con el comentario mi hija duérmete que tu papi no va a llegar hoy porque está en emergencia ese ese médico que le que no puede llegar a su casa porque está atendiendo un hijo a su madre de esto y le abre la boca a un a un a un padre de familia que está bebiendo en una esquina abrirle la boca para hacerle un examen y ponerle eh eh hacerle la prueba de COVID o atenderlo por un problema de asma o de algo y ese padre regresa a su casa y lleva contrayendo el virus contrayendo el virus y lleva esa enfermedad a su casa a matar a su hija y a matar su mujer imagínese usted imagínese porque por culpa de uno de eso inconsciente sin familia porque parece que no tienen familia porque como es posible cual es la necesidad de estar ahí en una esquina bebiendo dígame cual es la necesidad sin la más mínima protección eso es una esquina de un barrio de Santo Domingo mire nadie tiene mascarilla unas patronales cualquiera en un tiempo normal o un festival musical de eso que hacían es lo que parecería mire eso a mi me indigna me indigna realmente porque no piensan estos jóvenes no piensan ni en su mamá si es que tienen ni en su papá ni en su abuelito ni en su hermanito que están en la casa que ellos llegan con esa ropa y no se la quitan afuera no mantienen las medidas de higiene que por todos lados diferentes ministerios diferentes empresas se lo ha dicho como es que se debe hacer cual es la necesidad de tener ese quien ingeniero yo soy de los que piensan ingeniero para eso todo el mundo y a las 7 de la noche 31 trancados todos y que además de de la prisión debe haber algún mecanismo no se por que vía para que se sancione económicamente además de la prisión además de que se le prive de libertad por una o varias noches haya una sanción económica una multa como se dice popularmente a los fines de que le duela tanto como permanecer tras las rejas por varias horas yo creo que hay que tomar medidas que sean ejemplarizadoras drásticas como ocurre en otros países que están multando a las personas que inobservan las disposiciones de las autoridades veo ahí que van a dejar preso al ciudadano por 15 días al ciudadano que lo encuentren violando el toque de queda 15 días es que no podemos seguir con esa flexibilidad así usted quiere enfermarse vámonos vámonos para la cárcel vamos a enfermarlo allá bien mejor vamos a enfermarlo allá para que usted ahí entonces si usted quiere estar confinado para que para que sentirse que usted tiene COVID entonces vamos vamos a dejarlo 15 días junto con no me lo lleve para otro lugar no me lo lleve para otro lugar de que no lo que se agarra en el toque de queda en esta área y lo que estén por prisión preventiva porque cometió algún hecho no entre los ahí junto con los delincuentes junto con los que están siendo juzgados por 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 fiscalía ahí junto con todo el mundo no importa que sea diputado no importa que sea que sea funcionario no no importa si usted no está haciendo nada que cojollo hace en la calle así es si usted no está haciendo nada o sea bebiendo para eso que usted quería la flexibilidad así es un domingo ah no que nos permiten andar hasta la una de la mañana andar y eso anda y eso es transitar para que usted se dirija exacto donde su mamá o donde un familiar o que salga del trabajo en un caso justificado en todo sí porque no es para que usted como señala salga por ahí a a crear problemas a las calles y sencillamente convertirse en un vector de esta pandemia de ese virus como lo es la COVID-19 bueno yo yo no estoy de acuerdo realmente con 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 que flexibilicen el horario estoy de acuerdo mejor que lo lo bajen a las cinco de la tarde así es porque miren vean es para eso para eso que la gente quiere no que es muy temprano es lamentable que muchos empresarios sufren esto sí se afecta a la dinámica comercial muchos empresarios sufren esto eso sí es verdad sí pero por culpa de un grupito sin familia porque él está bebiendo en una esquina va a pasar que tome medidas drásticas así es esto no lo vamos a ver ni hoy ni mañana las consecuencias de esto así es 15 o 20 días así es 15 o 20 días no le demos más preso todo el mundo preso que de de hechos reyes disculpe según el ministerio de salud pública en sus últimos reportes diarios diarios los niveles de positividad se han elevado en la república dominicana en los últimos días justamente yo creo que a partir del 23 24 de este mes de diciembre se han registrado incremento en los niveles de positividad en el país en cuanto a la COVID-19 claro y esto en gran medida se debe a que se han inobservado las disposiciones oficiales en estas actividades improvisadas clandestinas e ilegales e imprudentes que se han efectuado bueno eso no es clandestina eso fue en una vía pública en un sector capitalino creo que la gente quiere echarle la culpa a la policía pero de por Dios esto no es una cuestión de policía usted cree que una pandemia el COVID es cuestión de una policía los policías también se infectan los policías se mueren también cada uno debe convertirse en agente de prevención en este caso de la COVID-19 cada uno sin esperar que la autoridad tenga que venir a a a hacerle conciencia o hasta a presionarle a usted para que usted se cuide pero esto es insólito increíble cero flexibilizar flexibilizar el horario preso preso y mal preso todos inconscientes así es vamos a ir para que no no me de algo para evitar una reacción este grupo de jóvenes sin familia a mi lo que me daña es como náuseas así es inconscientes crean impotencia en la sociedad un buen do Gracias por ver el video.